Lo que no se vio del Gran Premio de Azerbaiyán, amigos, ya sabéis, todo lo importante del fin de semana que no pudimos ver durante el devenir del mismo, pero que os traemos como siempre sin falta aquí en Soymotor.com. Empezamos con los mensajes, pues yo no sé si son de auxilio, de los mecánicos de Haas. Vale. Yo no sé muy bien qué está ocurriendo aquí, por qué han dibujado… Es que no sé qué es tampoco, no sé si es una calabaza, no sé si es un forexpan, no sé qué es, la verdad. Son todo como caras de los diferentes moods de Gunter Steiner, ¿no? Sí, pero no te parece que… Como tienen nombre, además, ¿no te parece que es como un mensaje de los mecánicos a los hijos? Como un regalo, como algo así, ¿sabes? Como una llamada de auxilio… No sé muy bien. Sí, ¿de qué está hecho eso? Es muy raro, no sé. No sé muy bien. Pero bueno, ya está. Hasta aquí lo que no se vio. Ahora vamos a hablar de Charles Leclerc. Vale. Todo lo que viene a continuación es Charles Leclerc. ¿Por qué? Porque Charles Leclerc fue el protagonista del Gran Premio de Azerbaiyán. Hay una compilación de caras bastante interesantes de Charles Leclerc durante todo el fin de semana, pero es que si Charles Leclerc no es el protagonista, se enfada. Y como no quiero que se enfade conmigo, le vamos a hacer el protagonista. Y si no, fíjate cómo arrancó la rueda de prensa del post-carrera, que se enfadó porque no le llegaban preguntas a él. Estaban llegando preguntas a los pilotos de Red Bull y cada vez que decía Max se enfadaba un poquitito más. Ya tiraba el micro, se cruzaba de brazos… Estaba realmente molesto, ¿eh? Estaba realmente molesto porque le hacían las preguntas a los pilotos de Red Bull, que claro, entiendo que a los pilotos no les enamora la rueda de prensa, pero fijaos cómo va escalando el enfado de Charles Leclerc, que ya no sabe ni qué hacer con las manos. Cada vez está más picado, ¿eh? De que no le hacían preguntas. O sea, ni siquiera yo ya, Sergio, también. Hacía ahí como el gesto de dormirse. Claro, es que empieza de buen rollo, pero cada vez va más, ¿eh? Pues ya está completamente relajado, está muy picado de verdad. Miraba a su jefa de prensa, que hoy saldrá varias veces en lo que no se vio y lo veremos luego, y se enfadó. Y se enfadó, entonces no quiero que se enfade conmigo. Entonces, había que hablar mucho de Charles Leclerc, que fue el protagonista en pista del fin de semana y también fue bastante protagonista fuera de la misma. Por ejemplo, esto de aquí. ¿Alguien me dice qué está ocurriendo aquí? Haciendo una cosa ilegal. Muy bien, Jorge Iglesias. Pensaba que nadie se iba a dar cuenta. Fíjate, recordemos que prohibió… La FIA hacer vueltas de reconocimiento en bici. Y Charles Leclerc dijo, bueno, esa prohibición es meramente una observación. Yo voy a hacer lo que quiera. Claro. Así que, bueno, hubo una pequeña ilegalidad de Ferrari. Él iba por las calles de Bakú, no estaba en un circuito. Ajá, entonces técnicamente no hizo la vuelta de reconocimiento en el circuito. Sí, sí, empezó ahí con ilegalidades el fin de semana y luego, bueno, luego a saber qué le estaba diciendo a Max Verstappen para dejarle con esta cara en el prepodio. Quizás que estaban comprobando algo. Yo creo que estaban comprobando todo el tema del gato, ¿eh? Que recordemos que tiró por radio, que había visto un cat y en la Fórmula 1 lo transcribieron como un corte, pero no, era un gato. Era realmente un gato que apareció, aquí lo tenéis, delante del coche de seguridad. Esto es en la carrera del sprint. Y muchos me diréis, ya, pero lo del gato viene del viernes, no de la carrera del sprint. Ya, ya, es que el viernes también hubo gato. Hubo. Hubo gato uno en Bakú los dos primeros días del fin de semana. Gato negro, ¿eh? Mala suerte. Sí. Bueno, al final no se le dio tan mal, no estuvo tan mal. Bueno, estaba ahí, lo que sí le faltaba era, claro, era un bicharraco que le tirara 20 kilómetros por hora más. La cara de... el gesto como de... al ver el DRS de Red Bull, ¿eh? Yo creo que estamos todos un poquito igual que Charles Leclerc. Que bueno, no pasa nada. Luego viene el jefe, a su piloto favorito, un poquito de mimitos y no pasa absolutamente nada. Ya otra cosa, que podría ser peor, ¿eh? Porque va a ser... tiene mimitos para cierta gente. Fíjate qué cariñoso le cogía el brazo, al punto de ser ya... de suélteme el brazo, por favor, ¿sabes? Cómo le coge a Lewis Hamilton. Pero estaban ahí de risas, habían coincidido antes en categorías inferiores. Un bromance que no sabíamos que existía entre Hamilton y Baser. Pero bueno, luego Baser se puede poner más complejo. Con Loren Mekis, por ejemplo, estaban aquí soplando la tarta del cumpleaños de Loren Mekis, que sabemos que se va del equipo. Entonces, está aquí de buen rollo, todo el mundo jijijaja. Y fijaos dónde tiene la mano Fred Baser. ¿La veis? Justo encima de Loren Mekis. ¡Eh! ¡Para abajo! ¡No! Lo esquivó. ¡Ay! Lo esquivó. Lo esquivó. Otro de los ingenieros de Ferrari. ¿Para abajo también? No, lo esquivó. Y se lo estaba pasando en grande. Fred Baser, el resto, pues no mucho, la verdad. No se estaban divirtiendo mucho. Él sí, ¿eh? Es como cuando tu tío bebe demasiado en la cena de Navidad y dice… La broma ya la segunda vez no tenía gracia, tío. Es el tema. Cuando ya es que no salió la primera, quizás no molaba la segunda. Pero bueno, tengan cuidado, tengan cuidado. Por lo menos Ferrari tenía tartas personalizadas, ¿eh? Tante Augur y Fabio, fíjate. O sea, bien. Hicieron los deberes en Ferrari. Solo una vela, ¿eh? Estamos en crisis. Sí, porque si te va a aplastar la cara, por lo menos que no te la calcines, ¿sabes? Está planificado, ¿sabes? Ensúciame, pero no me hagas una quemadura de tercer grado. Bueno, quizás por eso los pilotos de Ferrari estaban en plan… Fred, no sé. Me causa mucha gracia porque cada vez que les pillan fotos juntos, siempre están con caras raras. Leclerc y Saib. Sí. Y cubriendo las partes nobles. Sí, claro. Es mucha broma de tío también pasar y hay un pajarito. No, el pajarito no. Pasan cosas, cosas, ¿no? Quizás estaban mirando a Yuki Sunoda, que vale que el fin de semana estaba yendo no especialmente bien para Alfa Tauri, pero no como para saltar de una ventana, digo yo, ¿no? No, no. Tampoco da para tanto. Dispositivo de seguridad para no caerse. Está aquí, ¿lo veis? Es alta tecnología. No sé si hubiera solucionado mucho, pero bueno, estaba contento, ¿eh? Estaba contento Yuki, ¿no? Así que si Yuki está contento, estamos todos contentos. Como esta foto, ¿no? Un chaval haciéndose una foto con Nick Debris, que esto es un consejo que os doy a todos los que vayáis a un circuito o queráis trabajar en un circuito. Las acreditaciones o los pases VIP de Fórmula 1 son muy difíciles de conseguir. Entonces, lo que puedes hacer siempre es conseguir, veis aquí, el pase de Fórmula 2 y meterte en el paddock de Fórmula 1 y ya está. ¿Qué es lo que hace este muchacho? Hizo la 3-14, ¿eh? Se acreditó de Fórmula 2 para hacerse fotos con los pilotos de Fórmula 1. Es verdad, digo, y qué raro es este pase. ¿Y cómo lo han dejado entrar? Bueno, teóricamente son paddocks diferentes, pero hizo el lío el muchacho. Sí, sí. Parecía normal, pero no, era trucazo. Depende de qué circuito no vale. Hay que estar atento con eso. Bueno, bueno, bueno. Fotos. Fotos del momento de peligro, ¿eh? Estaba ahí Briatore con Helmut Marco y con Christian Horner. A saber de qué maldad estaban hablando. No creo que haya sido ninguna negociación de contrato, pero nada bueno tampoco. Había alguna maldad de por medio. Vaya foto. Que luego, sí. Cuidado con las fotos y la gente de Red Bull, ¿eh? Porque luego está Checo Pérez aquí de Tranquis haciendo una entrevista, ¿no? Postcarrera después de ganar. Y veis al fondo, a la izquierda, que está Charles Leclerc. Y os he prometido que íbamos a hablar de su jefa de prensa, que se llama Mia Dacic, que lo sigue desde que están en Sauber y llevan muchos años trabajando juntos. Y claro, pues estaba Checo Pérez, que ya sabemos que cuando corre en un circuito urbano es Sexo Pérez. Entonces, claro, quieras que no, por más que trabajes con Leclerc, pues atraes las miradas. Y atraes las miradas. Y durante un minuto y pico está la jefa de prensa de Leclerc mirando a Checo Pérez por atrás en lugar de estar pendiente de Charles. Pero bueno, yo no la culpo, ¿eh? Es difícil resistirse a Sergio Checo Pérez. Como los mecánicos de Ferrari, que claro, si hay distracciones en el fin de semana, es difícil concentrarse, ¿no? Estaba pues una muchacha haciéndose fotos. Y fíjate, ¿qué deciden los mecánicos de Ferrari? Sacar el móvil y hacerle fotos. Y dirás, bueno, les has pillado un mal momento. Pero mira aquí, otra vez aquí, otra vez el muchacho. Y aquí los otros dos. Estaban entretenidos. Luego que sí, hay tres ruedas en lugar de cuatro, claro. No, pero estaban sacando foto a la rueda para ver luego el training. Sí, sí, sí. Es para controlar la degradación. Igual que Toto Wolf, que estaba ahí ojeando al coche de Carlos Sainz y de Trankis. Igual que en Australia, ¿eh? Disimulando de la peor forma posible. Y quedándose como dos minutos dura esta secuencia. Del tío paseando y mirando al coche de Ferrari. Que digo yo que habrá que ponerle fotos en HD más que así, ¿no? Quizá aprenden más. Pero bueno, todo el mundo quería mirar a Charles Leclerc. Cuando Charles Leclerc no estaba, pues mira, volvió Carl Lando. Estaban ahí juntitos Carlos Sainz y Lando Norris. Carlos Sainz que tiene una cara medio de felicidad, medio atónito, ¿no? Igual que su jefe de prensa que está como medio riéndose. Y fíjate, la jefe de prensa McLaren también. ¿Cómo lo miran todos a Lando Norris? ¿Por qué todo el mundo miraba a Lando Norris? Bueno, porque pasaban cosas. Luego veremos qué cosas. Porque llevo demasiado rato sin hablar de Charles Leclerc. Así que hablemos de nuevo de Charles Leclerc. Que está en medio de toda esa gente. Os prometo que está ahí en medio. Esto es todo lo que genera un piloto de Ferrari. Alguien tan carismático, además, como Charles Leclerc dentro del POC de Fórmula 1. Ahí lo veis, ¿no? Dentro de toda la marabunta de gente. Pero metía… Sí, sí, sí. Estaba Charles Leclerc, que tiene que ser súper agobiante. Porque mira la cara de la gente que le rodea. Cada uno más loco, ¿eh? En este grupo. O sea, insisto, ¿eh? No es uno ni dos. Son 15.000 millones. Luego estaba esta muchacha que tenía escrito aquí Ferrari. ¿Por qué tenía escrito Ferrari? No lo sé. Para leérselo a ella. ¿Y quién acompaña siempre a un piloto durante todo el fin de semana? Su jefe de prensa o su jefa de prensa. Que claro, de alguna forma tiene que esquivar a toda la gente. Entonces estaba, vemos a Mía otra vez aquí, que estaba detrás de todo el mundo. Claro, también tiene que ser agobiante de lo lindo, ¿eh? Tener que seguir a Charles Leclerc con toda la cantidad de fans. Sin meterte en medio, pero teniéndote controlado. Así que bueno, ahí estaba el asunto. Volviendo a Lando Norris, que os había prometido. Estaba ahí con Oscar Piasta al principio del fin de semana, haciéndose una mani-pedi para competir de forma divina durante el fin de semana. Siempre hay que estar listo para la sesión de foto. Y estaba ahí en la rueda de prensa. Vamos a ignorar a Fernando Alonso, que estaba por aquí. Vamos a centrarnos en Lando Norris y en Alex Albon. Fijaos que Albon le está señalando algo en la cara a Lando Norris y luego le dice, es aquí tipo en el bigote y en la barba. Le dice algo, Lando dice, me ha pillado y se descojona de vergüenza. ¿Por qué? Porque Lando Norris estaba estrenando Bello Facial este fin de semana. ¡No! Bueno, Bello Facial. Es una forma muy... Estaba intentando que saliera algo por ahí. Muy de malote, la foto, por cierto. Pero hay que cortar eso, ¿eh? Lo del bigote es terrible. Hay que cortar eso. Alguien amigo, date cuenta. Sí, sí, sí. O sea, bien intentado, no pasa nada. Todos hemos tenido ese amigo cuando teníamos 14 años. Pero no, no da. Y recuerdo aquella rueda de prensa con Riquiardo cuando se estaban muriéndose de risa. Justamente hablaban de esto, ¿no? Pues mira, cinco años más tarde apareció la magia, pero no, no. Hay que cortar. Hay que cortar. Bueno, volvamos a hablar de Charles Leclerc. ¿Cuál es el escenario para que un piloto de Ferrari tenga el flequillo apostado contra un cristal y tenga las manos en una rendija? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué te imaginas, Jorge, que puede haber pasado la vida de Charles Leclerc durante el fin de semana a Azerbaiyán para estar así? Le han dicho, mira, ahí está el secreto de la victoria. Bueno, perdió algo, ¿no? No solo un secreto, perdió algo físico, parece. Y estaba el tío con unas pinzas, el reloj más caro del mundo, por cierto, y estaba con unas pinzas intentando rascar un AirPod. ¡Se le había caído un auricular! ¡No! Se le cayó un auricular y lo está intentando rascar. Lo consiguió, no sé dónde consiguió esas pinzas, pero bien. Y luego estaba intentando rascar algo más. ¿Qué estaba intentando rascar? La caja de los auriculares. La caja de los AirPod. Entonces, claro, ¿cuál es el escenario para que le hayan caído la caja y un auricular por esa rendija? Sí, sí. ¿Qué tiene que haber pasado en la vida de Charles Leclerc? Es que le pasaron muchas cosas. Durante todo el fin de semana le pasaron muchas cosas y bueno, como a Valtteri Bottas, que estaba aburrido el chaval. Estaba aburrido. El muchacho, si te sobra el fin de semana, no lo hagas, Valtteri. No te preocupes. Es un poco la definición de la temporada de Valtteri Bottas. Que bueno, también podría ser peor. Podría ser un piloto de Fórmula 2 que estás bebiendo champán en el podio, te das cuenta que eres menor de edad y que no puedes beber delante de la televisión y te obligan a escupir el champán en mitad del podio. ¿En serio? También podría pasar. También podría pasar. Es como tú, tío, cuando bebes el champán, Tom. ¿Qué te parece esta imagen así junta? Bueno, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con los líquidos que luego pasa lo que pasa. Por cierto, estaban en la previa del... Aquí está un coche abujereado de Max Verstappen que lo había metido porque sí. Y estaban en la previa del fin de semana antes de ver que daban 26 puntos al ganador del sprint. Fallé todo ahí de la Fórmula 1. Y de ver a Óscar Piastri enfermo, aquí quería ir yo, la previa del fin de semana, la reunión de Vettel y Ricciardo. Estos son Vettel y Ricciardo de fiesta. En alguna parte del mundo se encontraron, estaban ahí de buen rollo. Y luego ya sabéis que hay una especie de bromance, de relación de amigos muy intensa, entre Daniel Ricciardo y Harry Styles. ¿Ah, sí? Sí, hace mucho tiempo que se intercambian merchandising, hacen cosas. Y este fin de semana subió Ricciardo esta foto a su Instagram de Harry Styles haciendo un shoo-in en mitad de un concierto. ¿De verdad? Por alguna razón hay una relación ahí, pero vuelvo a decir lo mismo que antes. Cuidado con los líquidos, que luego pasa lo que pasa. Y Charles Leclerc salió así a la clasificación del sábado. Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado porque, claro, luego dasquito. Que, por cierto, yo creo que esta cara ya la había visto antes. Just an incident. Y esto fue, amigos, lo que no se vio del Gran Premio de la Cervo Aya.